Tendremos un programa sumamente interesante. Invitada la licenciada en Ciencias de la Familia, Yunwen Jaime Srabollar. Acompáñanos a las 11 del día sintonizando www.encuentroconlaverdadradio.com ¡Te esperamos! ¡Oh, buen Jesús! Hoy en esta celebración, en esta solemnidad del Corpus Christi, fiesta del cuerpo y de la sangre de Jesucristo, en donde reconocemos esa presencia de Jesucristo en la Eucaristía, pues una mañana llena de luz, llena de amor, porque se está derramando ese amor de Cristo en cada una de las Eucaristías, en cada uno de los sagrarios está presente. Y pues hoy nuestras dioses y la iglesia está de fiesta con esta solemnidad, en donde nosotros también, pues este programa lo vamos a ofrecer en acción de gracias. Y yo creo que es otra de las palabras con las que vamos a estar tocando durante todo este programa, porque también tenemos a una invitada en nuestro tema, el día de hoy pues es con los matrimonios jóvenes. Yo creo en ti como novio, como novia, para dar el paso decisivo de decir el sí creo, como en ti esposo, en ti esposa, y ese creer va a ser lo que los va a llevar hasta el final de los tiempos en consolidar, pues esa unión, ¿no? Sin que medie, absolutamente sin que medie, alguna ilusión por ahí, voy a decir profana, de decir yo lo voy a cambiar. Cuando hay una intencionalidad por ahí banal, créanme que va a ser un camino errático. Quien no se dé cuenta que el ser humano con el que va a casarse tiene errores, comete errores, va a cometer errores, y lo están idealizando o la están idealizando como la chica perfecta o el chico perfecto. El principio azul. Principio azul, ni que fuera pitufo. Perdón, ya están fuera de... Sí, tienes toda la razón, los pitufos son de zapos. Y ni azules. Ni ardozos. Son zapos verdosos en vez de príncipes azules. Y bueno, pues, ¿qué podemos pedir de las... ¿qué podemos decir de las zapas azules también? Esas serían ranitas. Ranas rosas. Definitivamente, quien tenga esa forma de pensamiento, quien tenga esas arañas mentales, y perdón que les nombre arañas mentales, es porque todavía no conoce a la otra persona, y ni ella a él, ni él a ella. Y para los que nos están escuchando, volvemos a presentar por ahora ya con currículum a nuestra invitada del día de hoy, la licenciada en Ciencias de la Familia, Yunoem Jaime Rebollar, quien fue consultora del 2013 al 2014, consultora familiar en el colegio, en... en consultorías, ¿verdad? Perdón. En el Instituto para la Educación Integral de Bachiller, director y dueña de la Academia Kinderdance, dando clases y... en lo que es la parte de la estimulación temprana, del 2016 a la fecha, es no nada más una licenciada en Ciencias de la Familia, sino también el crear tu propia... bueno, a través de las redes sociales, tener tu propio negocio, con lo que es el Productos de Belleza, todo lo que es esta rama, y pues estudiaste licenciatura en Ciencias de la Familia. Bienvenida, Yunoem. Muchas gracias, muchas gracias May, muchísimas gracias Armando por invitarme, la verdad estoy súper, súper contenta, anoche ni podía dormir de la emoción, este... pues la verdad es un... literal un sueño hecho realidad, que hasta a veces me dan ganas de llorar, porque... yo estudié con muchas ganas esta carrera, y al salir, pues por el mismo hecho de que no conocen mucho la carrera, te ponen límites, ¿no? te ponen límites y todo, pero realmente no ven lo que es esto, ¿no? el estudio de la familia, que es sumamente importante, y más en estos tiempos, y todo, todo se ha acomodado tal y como es, porque Dios me permitió casarme con Juan Carlos, este... y luego salí de la carrera, obviamente, y ahorita ya teniendo una hija, cuatro años y medio de matrimonio, este... me hace, pues no nada más saber lo teórico, ¿no? sino también parte de lo práctico, entonces, este... pues muchas cosas, obviamente, las pongo en práctica, que son, obviamente, difíciles, ¿no? Sí. Pero, la verdad es que sí me ha ayudado muchísimo, doy gracias a Dios por haber estudiado esta carrera, y no solamente porque es hermosa, sino porque también ayuda personalmente, ¿no? en todos los ámbitos. Para recordar la fuerza del matrimonio, si atacan a uno, los dos harán frente, la cuerda de tres hilos, no es fácil de romper. lo repito, si atacan a uno, los dos harán frente, la cuerda de tres hilos, no es fácil de romper, viene en Eclesiástico 4.12, ¿qué nos quiere decir esto, queridos amigos? Que pueden ir por la esposa, o por el esposo, siempre los ataques van a estar por uno, por otro lado, Yonuel. Sí. Pero, dice, los dos harán frente, y después dice, la cuerda de tres hilos, no es fácil de romper. Cuando estamos hablando de la cuerda de tres hilos, es ya cuando, Yonuel, ya cuando Cristo está uniendo a esos dos hilos, el primer hilo, y el segundo hilo, hombre-mujer, y el tercer hilo, es Cristo. Por eso, habla de la cuerda de tres hilos, no es fácil de romper. Así es. Sí, la verdad es que, el hecho de, de estar cerca de Dios, un matrimonio cerca de Dios, no me refiero a que, quizá, ir cada ocho días a misa, ¿no? O confesarte cada ocho días, o, no me refiero a eso, sino me refiero al hecho de que, este, esté cerca, o sea, te acuerdes de Él, sientas la presencia, porque, está dentro de ti. Al final, si, si cierras los ojos, y empiezas a platicar con Él, lo vas a sentir, ¿no? Entonces, en un matrimonio, yo siento que eso es importante, que Él esté, esté con nosotros, que platiquemos con Él, que nos acerquemos a Él, igual, en algún pleito, porque hay pleitos, este, que nos ayude a tomar la mejor opción, y más que nada, la paciencia, ¿no? Porque se necesita mucha paciencia para, para esto. Una pregunta aquí, ahorita ya empezando a tomar este rumbo del tema, ¿por qué los jóvenes, ¿por qué los jóvenes, Jungo, no quieren comprar matrimonio? Pues, mira, yo siento que es, eh, porque no quieren compromiso, piensan, que por el hecho, de que, este, irse de unión libre, este, piensan que por el hecho, de irse de unión libre, no van a tener un compromiso, yo siento que también lo adquieren, yo siento que también lo adquieren, ¿por qué? Porque conlleva, eh, involucrarte con otra persona, física, físicamente, biológicamente, espiritualmente, y piensan que por el hecho de, no, ya me voy en unión libre, y en un año, dos años, y ya no me gusta, me voy, ¿no? Yo siento que sí deberían, de que si se van en unión libre, acepten un compromiso. Ahora, estamos hablando de la, de la convivencia, de, de la relación humana, de tener, empezar a conocer, porque una cosa es el conocimiento, del otro, en, durante el noviazgo, o en el noviazgo, y el otro ya mucho, cuando estás, o como una pareja, o ya como un matrimonio, ¿no? Se llama, bodas de papel, al primer año, cuando, cuando ya, de, de contraer, este, nupcias, o este compromiso, y año de papel, porque es muy frágil, ¿no? O sea, el primer viento, se puede, se puede volar. A lo mejor es hasta de China. Sí, se despita, se está tirando por todos lados, y es muy fácil de deshacerse ese compromiso. Sí. ¿Qué tendríamos que ver durante este año, o cuáles son los retos? Sobre todo, para que este primer año, que es uno de los principales, para el cimiento, en donde vas a empezar a delimitar tú, el respeto, a encontrar también tus propias capacidades y habilidades para enfrentar problemas, o para resolver problemas de manera conjunta, en donde tiene que ver también un yo cedo, tus sedes, claro, no por chantaje, sino por no querer hacer mi voluntad, ¿no? sino buscar el bienestar ahora de ambos. Sí, pues mira, realmente para este primer año, pues se necesita un buen noviazgo, definitivamente. Yo siento que el noviazgo es el cimiento. ¿Por qué? Porque en el noviazgo conoces a su familia, obviamente, ¿no? ¿Conoces a él o a ella en defectos, virtudes, hasta dónde llega, hasta dónde llegas, este, conoces todo ese aspecto, que obviamente, así como es el noviazgo, va a ser el matrimonio, pero al doble o al triple, ¿no? Sí, sí. Siempre, las cosas, siempre van a cambiar, ya no va a ser lo mismo un noviazgo que un matrimonio, nunca. Nunca. Entonces yo siento que el noviazgo debe de ser muy, muy importante, se deben de conocer, que sea un noviazgo sano. ¿A qué me refiero sano? Que se conozcan, no se conozcan íntimamente, ¿no? Allá, allá, ahorita me surge la pregunta, porque hemos estado preguntando mucho esto a muchos matrimonios, a muchas pláticas, y desde aquí lanzamos la pregunta, creo que sí te lo comentamos alguna vez. Sí. ¿A ti te entregaron el manual de usuario de tu esposo? No. ¿Tú o tus papás le entregaron el manual de usuario a tu esposo de ti? No. Ese es exactamente el punto. Entonces, platícanos o desarrollanos esta parte. ¿Cómo conocerse? Pues mira, el primer punto, yo no quiero generalizar tampoco, porque no es para todos. O sea, realmente yo he visto dentro de mi área, ¿no? de mi familia, amigos y conocidos, que no, que lo que voy a decir a continuación, no es para todos, pero sí la mayoría. ¿Por qué digo que un noviazgo sano y no un noviazgo, este, pues que se conozcan en la intimidad? Porque muchas veces no se casan. La mayoría de veces no se casan. ¿Por qué? Porque ya conociste esa parte de esa persona que no se le debe haber conocido en el noviazgo. Hay muchas otras cosas que conocer, por ejemplo, puede ser una tontería, pero es importante. ¿Qué comer? ¿No? ¿Qué te gusta? ¿Qué tal si a mí no me gustan las enchiladas y cuando nos casemos todos los días me vas a hacer enchiladas? Bueno, pues va a haber un pleito, ¿no? O mollejas rellenas. O mollejas rellenas, exactamente. O este, o ir al cine. ¿Qué te gusta del cine? ¿No? Platicar de nuestras familias. Cuando estás en el, cuando te casas, obviamente ves otras cosas de tu familia que dices, ¡ay! ¿No? ¿Qué onda con esto? Entonces, enfocarse en esas cosas. Que vuelvo a repetir, no es para todos. Obviamente hay muchos que, que sí tienen un, un noviazgo, este, ya en intimidad, pero, llegan a ser un matrimonio muy bueno. ¿Por qué? Porque no nada más se enfocaron en eso, sino también, lograron conocerse, conocer a ustedes, a usted, a nosotros mismos, porque nos tenemos que conocer nosotros mismos, para poder conocer a la otra persona. ¿Qué es lo más difícil? La verdad es más difícil. Cuando yo me topé con ese momento, dije, esto no conocía de mí. Me tengo que conocer más, para poder conocer a Juancar, porque obviamente, Juancar tiene sus cosas, y yo también tengo las mías. ¿No? Entonces, yo siento que un noviazgo es, es la clave para esto. Totalmente. Y si en el noviazgo, el hombre o mujer, toman, o, ya sufres violencia, el matrimonio va a ser al doble. O sea, ni le pienses casarte con esa persona. Ay, porque va a cambiar. No cambia. Que, por ejemplo, tengo una amiga que me dijo, tocas mi caso. Ahorita es el momento. Ella, por ejemplo, conoció a su ex esposo, haciendo ejercicio, estudiando, trabajando y demás, y de repente, ya no hacía ejercicio, ya no trabajaba, esto, el otro, y engordó y demás. Y entonces, se casan, y yo, estaba enamorado de una, de una persona que ya no existía. De una manca al deporte. Exacto. O de un, pues él le empezó a gustar la fiesta, se quejaba que no la dejaba salir. Y entonces, pues un noviazgo que no debió, que ella debió haber puesto un límite, Digo, ahorita, gracias a Dios, la verdad que ya no están juntos, pero, eso fue una experiencia para ella. Y también el hecho de que, hay que, hay que dejar a ellos ser. O sea, somos seres independientes. Entonces, también, ¿no? nosotros necesitamos parte de la, de libertad, ¿no? No libertinaje, libertad. De ir con amigas, o amigos, y tomar café. Y que eso implicando confianza. Pero vamos a ver, ya regresando, de nuestro primer cortesino. Sí, sí, sí. Nos vamos a ir más allá, que esto se va a poner. No, más allá. Ahorita se va a poner bueno. También quiero mandar saludos a toda mi familia que me está escuchando. Mis abuelitos, mis papás, mis hermanos, mis tíos, todos mis amigos. Les mando un abrazote y gracias por, por estar aquí y apoyarme muchísimo. A Marco y a Reina, a tus tíos. Mis tíos. Así es. seguro también están con nosotros. A tus abuelos, allá en Cañadas, en Achititla. Sí, ya nos están escuchando también. Que les recordamos con mucho cariño, porque en algún momento hicimos por allá alguna, este, incursión, allá, este, de misión en, en Cañadas. Nos abrieron su puerta. Mil, mil gracias. Y estamos a la orden. Cualquier día nos sentamos y platicamos. Ah, Los están escuchando. Seguro mi abuelito ya está pensando en la fecha. Seguramente, le mandamos, seguramente, no sé si se acuerdan de nosotros, pero le mandamos un abrazo. Nosotros sí nos acordamos muy bien, porque nos encanta toda esa área de por allá, a la cual mandamos muchos abrazos, muchas bendiciones, y siempre nuestras oraciones. Hablando aquí de la importancia, de que es tener esa, esa base del novio. Ahora ya entramos al noviazgo, perdón, al matrimonio. En el matrimonio, ¿qué tanto también tenemos que estar conviviendo con la familia política durante ese año? ¿Es recomendable tener límites, poner límites, empezar a tomar primero sus propias decisiones al nacer, y después ya ir dando cavidad también a la familia? Que a veces no nos gusta estar ahí presentes. O como el caso que ahorita nos estabas diciendo, ¿no? Sí. Mejor huir antes de ese compromiso, cuando tú ya estás viendo todo un panorama tóxico, o que uno, como ya persona, como joven, aquí hablando de los jóvenes que no están cerca, tal vez de su fe, ¿cómo poder consolidar un matrimonio fuerte entre los dos? Claro, pues mira, este tema es muy interesante e importante, ¿no? Pues yo creo que también desde el noviazgo ves todas esas cosas. O sea, es mentira de que digas, no, eso no se lo vi. Claro que sí lo ves. Lo ves y lo sientes, solo que no lo quieres aceptar, ¿no? Que es otra cosa muy diferente. Qué fuerte eso que estás diciendo. Sí, no es que sí es cierto. O sea, te estás algo engañando. Sí. ¿En serio? Sí, sí, sí. Sí pasa, pasa mucho. Conozco a muchas personas que sí les pasa, que sí pasa. Mira, es que lo que yo decía al principio de la plática, es bien difícil como familólogo, de verdad. Seguro. Porque, porque aparte la gente te ve, o sea, te ve y ya se equivocó. ¿No que no se equivocaba? Claro que me equivoco, si no, no sería humano. Bueno... Principio número uno, entonces, aprender a que la otra persona, en este caso, voy a poner el ejemplo de Juan Carlos, tu sacrosanto, sacrosantísimo es porque, que también se equivoca. Sí. Y que tú te equivocas. Sí. Pero yo tengo que aprender primero eso. Sí. Ah, entonces ya empiezo a conocer. Exacto. Esa es parte de la conocencia del ser humano. Sí, exacto. ¿Te vas a equivocar? Sí. A ver, yo también me equivoco. Sí. Sí. Mayra se equivoca, y todos nos equivocamos. Sí. Y si te equivocas, reconoces, sí, y pides perdón. Sí. Sí, la verdad es un tema muy, muy grande, pero empezar de ahí, o sea, del noviazgo, y ahí vas conociendo a la familia, ¿no? Sí. y obviamente cuando ya te casas y vas entrando más a la situación familiar, ¿no? Ya los hijos, las opiniones, las vacaciones y demás, te vas dando cuenta de ciertas cosas. Lo importante totalmente es poner límites. ¿Por qué? Porque cada quien tiene un pasado, este, cada quien tiene un pasado, y muchas veces es muy difícil aceptarlo, ¿no? Por X o Y razón, pero todo mundo tiene algo, pues todo mundo tenemos cola que nos pisa, ¿no? Sí. Y eso lo cargamos hasta el matrimonio. Entonces, la parte que nos toca a nosotros, como pareja, es aceptarlo. Y en el noviazgo es, ¿lo voy a soportar o no lo voy a soportar? Porque tolerar es muy diferente a soportar. Claro, claro, claro. ¿No? O aguantar también. O a perdonar. O a perdonar. ¿Eso lo voy a aceptar? Sí, órale, dale. ¿No? Como mi papá nos decía que le mando un abrazote a mi papá y a mi mamá y a mis hermanos, Toñito, Helenita y Zenén, mi papá nos dijo muy claramente a mí y a mi hermana antes de casarnos, nos dijo, ¿están seguras? Nosotros sí. Ok, no se vale después venir y llorar. Yo les dije que esto, Juanca, esto, 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 Aarón, esto, esto, ¿Seguras? Sí. Ok. ¿No? Entonces, obviamente, él también nos abrió muchas puertas de decir, ver todos los efectos y así los aceptamos y de que tenemos problemas ella en su matrimonio y yo, obviamente las hay, pero siempre debe de haber una reconciliación y ceder, ¿no? Y también, en el, pues, de lo que estamos hablando de la familia política, pues, de que no se, no se metan hasta allá, ¿no? O sea, sí nos ven enojados, pero déjenos a nosotros resumir las cosas, ¿no? Claro. Hay cosas que podemos platicar, hay otras que no. A ver si no nos cuelga a tu papá por esta pregunta. No creo. No creo. No, no es cierto. ¿Qué tanto son invasivos ellos? ¿Cómo son? Platícame, ¿cómo son como suelos? Pues, mira, la verdad son súper buenas. No son, no, de verdad no son, no es porque sean mis papás, pero, la verdad son bien buena onda y te lo puede decir Juanca y Aarón y Rosario, también que le mando un abrazo en caso de que me esté escuchando, son bien buena onda, bien buena onda. ¿No son invasivos? No, la verdad no, no, o sea, te daría ahorita un ejemplo, sí, este, pero la verdad no, o sea, si nos, si nos dan consejos, obviamente, porque van a ser siempre nuestros papás y siempre necesitamos esos consejos, ¿no? Ajá. pero yo siento que hay veces que sí, que sí, ellos sienten cuando no se deben de meter, o sea, lo saben, sí, sí lo saben, sí, sí lo saben y también hay momentos que nosotros decimos, a ver, yo lo resuelvo, ¿no? Ajá. este, no sé, en la bañada, cuando recién naciditos, en la bañada, bueno mamá, hoy déjanos a mí y a Juan Carlos, ¿no? Sí. Entonces, este, súper bien, por ejemplo, en las noches, que lloraba el bebé, al día siguiente, y le preguntaban a mi mamá, oye Lenita, ¿te levantas? Dice no, yo los dejo, y está padrísimo, la verdad, claro, porque esa parte también es conocimiento. Si te das cuenta, cuántas etapas, en tan corto tiempo, tuviste que cruzar, y todas ellas diferentes, entonces, ¿en qué momento paras de conocer? Nunca. No. Ah, ok. Jamás. Yo te aseguro que si, ahorita que me están escuchando, también mis abuelitos, que ya van a cumplir 65 años de casados. Ya. No, no es cierto, perdón, 60 años de casados, ellos te pueden decir que hasta la fecha, no se conocen, y ellos no los dicen. Y se van conociendo. Y se van conociendo. ¿Por qué se van conociendo? Porque mañana es un día nuevo, tú eres ya diferente, amaneces con ideales diferentes, amaneces con frustraciones diferentes, amaneces con muchas cosas nuevas. Exacto. Así es. Amaneces con un hijo que ya tiene 15 años, que ya tiene 12 años, que ya está en la escuela, y pasado mañana amaneces con el hijo que ya está en la preparatoria. Sí. Y entonces tú ya también vas siendo diferente. Así es. Otra de las claves entonces, queridos amigos del matrimonio, es que nunca para uno de estar buscando conocerse. Y ahí es lo interesante también, porque muchos de repente ya, por eso digo que el cimiento, y no lo voy a quitar del... Del renglón. Del renglón. De la mesa. El conocimiento y el conocimiento y el cimiento es el noviazgo. Entonces, imagínate, en el matrimonio le conoces que de repente, no sé, deja abierta la pasta. Que hay divorcios por eso. Claro. Entonces, si no conoces esa parte, Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Pues obviamente en el matrimonio va a ser, pues, pleito, ¿no? Obviamente es una tontería. Es una tontería, pero hablando así, vienen muchísimas más. Pero viene entonces el aspecto intolerancia cuando tú te peleas, porque el tubo de pasta, de la pasta dental, quedó apachurrado por el medio. Exacto. Exactamente, es una inmadurez. Y esto me lleva a tener un encuentro con otra, con otro té de Sofía que dice, esto es para recordar el poder, del poder de la paciencia y del perdón. Sí. Justo de lo que estás hablando. Sí. Recurrimos a la Biblia nuevamente. Ante todo, tengan entre ustedes intenso amor. Sí. Pues el amor descubre, perdón, el amor cubre multitud de pecados. Sí. Esto habla la primera de Pedro en 4.8. Fíjate, o sea, Pedro hablando del matrimonio. Ajá. Y en una frase muy cortita, ante todo tengan entre ustedes intenso amor, pues el amor cubre multitud de pecados. Sí. Muchas veces damos más crédito al propio pecado, a la falta, que al propio amor y el perdón. Claro. Cuando debe de preponderar el amor y el perdón. Sí. Ante la falta. Sí. Te vuelves un auditor intolerante. Sí, sí, sí. Sí, sí, definitivamente. Y siento que el perdonar es perdonarte a ti mismo primero. Claro. Perdonarte a ti mismo, que también es difícil, pero es parte de... Aquí me voy a increpar incluso tanto a tus abuelos como a tus padres. Claro, sí. Yo creo que ellos mismos no aprendieron tan fácilmente a perdonarse. No, no, eso es. Ni tus abuelos a tus padres les enseñaron y de parte de los dos y casi lo apuesto. Sí. Porque no existe esa cultura. Sin embargo, Cristo nos está constantemente enseñando cómo perdonar. Claro, sí. Y perdonarse, como tú dices, ¡ah! Cuesta. Sí, cuesta. Pero se siente bien padre. O sea... Sí, claro. Cuando ves que te puedes perdonar y al mismo tiempo todo se va acomodando, te vas viendo una magia, ¿no? Te vas viendo una magia.